En el Paraninfo de nuestra universidad tuvo lugar el acto académico de colación de posgrado número 31 en presencia de autoridades universitarias, familiares y amistades. En la oportunidad el rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, compartió unas emotivas palabras durante esta ceremonia para honrar la memoria de la reconocida artista santiagueña Carolina Aic, intérprete de la versión del himno nacional argentino grabado junto a la orquesta estable de la UNCE. Esta comunidad universitaria ha tenido un vínculo especial a través del arte que desarrollaba. Despedimos con profunda tristeza a la cantora popular Carolina Aic, siempre presente en nuestra comunidad universitaria por su compromiso incansable. Su voz nos acompañó en cada acto institucional gracias a la versión del himno nacional argentino grabada generosamente junto a nuestra orquesta estable de la UNCE. En esta triste circunstancia acompañamos a familiares y seres queridos en este difícil momento. Seguidamente, flamantes posgraduados y posgraduadas prestaron sus juramentos de compromiso para luego alzar sus ansiados títulos. Asimismo, se compartieron mensajes de felicitaciones y agradecimiento tras concretar este importante logro académico. Agradezco una vez más a todos los que han sido parte de este proceso. Gracias por su apoyo, por su confianza y por haber creído en nosotros. A ustedes, compañeras y compañeros de graduación, les deseo todo el éxito en esta nueva etapa. Estoy segura de que dejaremos una huella positiva y duradera en el mundo. Por último, quiero aprovechar este espacio para hacer referencia a una realidad que nos atraviesa como comunidad. La Universidad Pública en Argentina enfrenta desafíos complejos. Por lo tanto, este es un momento que demanda con urgencia, reflexión y acción para garantizar su sostenibilidad y preservar su rol transformador en nuestra sociedad. Defendamos y apoyemos con firmeza a nuestra Universidad Pública, porque su futuro es el futuro de nuestra sociedad. Hago mías las palabras del Consejo Interuniversitario Nacional. Somos orgullosos hijos e hijas de la Universidad Argentina. Somos la Universidad Pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la Universidad para el gran pueblo argentino. Somos la Universidad para los santiagueños. Somos la UNCE, Universidad de Saberes que construyen, modifican, mejoran y que nos enorgullecen como sociedad. Muchas gracias.